...manifestando allí pacíficamente cuando llegaron nuevamente los militares y la policía y allí comenzó el descontrol. Gastón, contanos qué pasa ahora. Bueno, ahora estamos nosotros en una calle adyacente a la avenida donde estaba generándose todo el disturbio, todo el conflicto, el enfrentamiento entre los manifestantes y los efectivos de carabineros. Estamos tratando de lograr una mejor ubicación. ¿Por qué? Porque recién, por ejemplo, un efectivo de carabineros abrió la puerta de esa camioneta y mostró su escopeta de gas lacrimógeno. En todos los lugares donde se empieza a concentrar la gente, la estrategia es tirar gas lacrimógeno para disuadirlos. Ahora nosotros estamos retrocediendo porque avanza una nube de gas lacrimógeno que hace cada vez más difícil respirar y cada vez más difícil la visibilidad. Bueno, la lectura que hago desde acá tiene que ver con una clase media aspiracional que ve su acceso a un mejor estándar de vida muy bloqueado por una situación en Chile vinculada a una desigualdad en la distribución del ingreso muy importante que no se logró resolver luego de varios años de crecimiento casi ininterrumpido en Chile, de la situación económica, una mejora relativa de casi todos los niveles de ingreso, incluso de los sectores más pobres, redujo la pobreza del 40% a menos del 10%. Pero sin embargo la desigualdad sigue siendo muy, muy marcada y hay sectores aspiracionales, digamos, que no ven estas aspiraciones bien satisfechas. Y el aumento del boleto del subterráneo es la gota que rebalsa el vaso en ese sentido, no es simplemente un disparador de molestias que vienen de hace mucho tiempo. Básicamente. Exacto, la protesta está vinculada sobre todo a sectores juveniles y posiblemente grupos de izquierda, pero claramente hay un desencanto muy marcado en la sociedad chilena con una aspiración de mejora relativa en los niveles de vida que no se está condiciendo con su situación. Es decir, si bien es importante marcar el éxito que ha tenido Chile en reducir los niveles de pobreza, eso no redundó en una distribución del ingreso mucho más equitativa. En una sociedad muy mercantilista donde todo es muy caro, la salud es cara, la universidad es cara, el transporte es caro, los sectores trabajadores en Chile pagan aproximadamente 40% del salario en transporte, lo cual es alto. Y en general nosotros en Ciencia Política hablamos muchas veces de cómo la prosperidad económica puede traer paradójicamente tensiones sociales en lugar de aceptación. Es decir, aunque suene paradójico, sectores que antes eran pobres ahora mejoran su situación, aspiran a más y se encuentran con restricciones en la capacidad del Estado de proveer esa mejora. Y entonces eso es lo que me parece que estamos viendo. ¿Cuántas veces? Es decir, sobre todo, a la vanguardia de esa protesta. Una cosa más que me gustaría agregar es la particular torpeza que mostró el gobierno reaccionando a estas protestas. Es decir, el gobierno reacciona con muchísima violencia, primero con torpezas que lo mostraron alejado de la realidad. Es decir, el ministro de Transporte diciendo que la gente se puede tomar el surto un poco más temprano, pueden madrugar para evitar la suba de tarifa, porque la suba de tarifa es a partir de las 7 de la mañana. Entonces, bueno, que la gente madrugue, se muestra una falta de desconexión total con lo que le pasa a la mayor parte de la gente. El presidente Piñera estaba en un restaurante de super lujo festejando el cumpleaños de su nieto. Acá también en Chile hay una clase política muy elitista, mucho más elitista que en Argentina, muy alejada de la realidad de la mayor parte de los chilenos, y sobre todo que reacciona con muchísima torpeza y violencia. El Piñera decretando el estado de sitio la primera vez en democracia, hablando de que estamos frente a una guerra, acusando a los sectores venezolanos de infiltrados, es decir, muestra una muy mala sintonía para conectar con lo que está pasando. Y eso, por supuesto, agrava la situación. No es claramente la misma situación de algunos países donde vemos protestas vinculadas al ajuste fiscal. Este no es el caso, estamos hablando de una economía que crece en principio. Simplemente esta combinación de factores, como descontento que viene de muy largo, una clase política muy ajena, y esto, protestas que vienen de largo, como decíamos recién, y esto explota en este momento con una reacción intempestiva del gobierno, me parece. Estamos reclamando no solamente modelarse los 30 pesos en los pasajes, estamos reclamando también porque hemos tenido inconvenientes, nos han robado con los pollos, nos han robado con los pañales, nos han robado con todo. Nos robaron todas las instituciones de gobierno, nos robaron todos los militares. ¿Qué pensás que va a pasar? Mira, esperemos que en este instante algo mejore, algo cambie. Que esto sea el principio de un cambio en nuestro sistema social y político, que ha estado habilitado desde que salieron los pacos de hace 30 años. Muchas gracias. Fede, ahí un poco en relación a lo que decía el entrevistado que tenían ustedes recién, ¿no? Un cambio en la agenda política, un reclamo de que atiendan las necesidades que tiene este sector tan importante de la población, ¿no? Con sus demandas y esta desconexión de la que hablaba el analista que estuvimos escuchando recién. Es llamativo esto, ¿no? Porque es cierto, es lo que marcaba es esto. Son sectores que ahora se incorporaron a la clase media y que, por supuesto, sectores que estaban en la clase media, son sectores, una clase media aspiracional, que no ha visto que esta aspiración tuviera un lugar para donde concretarse, ¿no? Cuando la economía es una economía creciente, y de eso se ha hablado mucho en último tiempo. Cómo crece la economía de Chile, sobre todo vinculada a los tratados de libre comercio que estableció con los Estados Unidos, ¿no? Evidentemente eso no ha surtido efecto. Te interrumpo para mostrarte esta imagen. Mirá, acá se estaba dando una suerte de retroceso de los efectivos de carabineros. Entonces, lo estaban haciendo de forma pacífica en el medio, otra vez el desentendimiento, no otra vez los incidentes, y ahora lo que vas a ver es una lluvia de gases lacrimógenos y una nube de gas lacrimógenos que vas a ver que dentro de poco va a venir hacia la zona donde estamos nosotros. Con el retroceso del grupo de carabineros, Gastón, ¿eh? Cada vez que se intenta... ¿Están ampliamente superados el número? Cada vez que se intenta generar un momento de calma, esto enseguida se rompe, ¿no? Se rompe la calma cada minuto con o la respuesta de carabineros o con algún manifestante también arrojando algún tipo de proyectil, algún tipo de ladrillo o cascote, lo que encuentren acá.